... ¿Empiezo? Sí, señor director. Los intentos de prorrogar el programa unas semanas más han fracasado. Ya no podemos hacer más. Ha llegado la hora. Ahora, es el fin de esta temporada de En el aire. Sí, ya sé que solo es 11 de junio, pero eso es algo que deciden los de arriba. El impacto de la desaparición del programa se prevé que será desastroso. Provocará una oleada gigantesca de gente que tendrá que irse a dormir antes, sin sueño. En algunos casos, se verán obligados a escuchar el larguero. Y en casos extremos, hablar por hablar. Algunos, en cambio, optarán por ver reposiciones de Bungs. Un capítulo que igual han visto ocho veces. Ella es feapa, aunque la repitan cien veces. O programas del tarot, o peor, reposiciones de programas del tarot que ya han visto ocho veces. Eso le quita toda la gracia. Porque ya sabes que a la hija de la señora encarna, en el trabajo le va a ir bien, pero en el amor le va a ir como el culo. En algunos casos, la gente se verá obligada a hablar con su pareja. Ahora parece imposible, lo sé, pero en algunos hogares pasará. Es inevitable. Y ya sabemos que hablar mucho con la pareja no trae nada bueno. Al final, sale todo. En pocos días sin programa, se prevén casos de gente durmiendo en el sofá. Y a partir de la primera semana, en casa de su madre. A ver si ella te aguanta. En los peores casos, telespectadores desesperados cometerán actos extremos como... Abrir un libro. No se alarmen. La mayoría los volverán a cerrar inmediatamente. Pero una minoría seguirán leyendo. Y eso es un camino peligroso. Se empieza con un bestseller y se acaba leyendo el ABC. Desgraciadamente, solo les queda rezar para que no sea ninguno de sus seres queridos. Nosotros, el equipo de En el aire, nos quedaremos vagando por el polígono del amor. Comiendo en coches. Comiendo alimentos envasados y bollería industrial. Bollería, bollería, tan dentro de la humanidad. No sufráis por nosotros. Estamos acostumbrados. Esto es todo. Buena suerte. Y que Dios bendiga a Tresmedia. Tresmedia. Si es posible. Buena suerte. Gracias por ver el video.